La pieza principal se ha amoblado con todo, con las lampas, con la funda, con el piso. Trae dos clósetes, el clóset del hombre. Este clóset se puede entrar caminando, el clóset del hombre y el clóset de la mujer. Este es el primer clóset. Se viene con toallas, con sábanas, con todo completo, como un hotel. Y este es el clóset de la mujer. Se puede entrar caminando, estos clóset. Tiene alarma. Este es el baño principal, de la pieza principal. Completamente separados todos los servicios. Tiene jacuzzi sauna. Tiene jacuzzi. Tiene el baño separado. Tiene el sanitario, con su puerta cerrada. Este es el baño principal, de la pieza principal. Una casa espectacularmente bonita. No hay cortinas eléctricas. Viene totalmente amoblada, con todo lo que usted ve. Aquí tenemos la cuarta pieza, que tiene su baño propio. Este es, tiene todo completo con su baño. Con su cocinita, o sea, es un apartamentico aparte. Usted está totalmente amoblado. Toda la casa tiene piso de cerámica. Toda la casa tiene ventilador. Toda la casa tiene aire con el helado central. Y aquí tenemos la piscina. Esta es la piscina, con un cuarto de acre, con planta de tratamiento del agua. Tiene aquí otro pedazo de tierra. Puede entrar el carro por delante y por detrás. Esta es la piscina. El otro lote también pertenece a esta casa. O sea, tiene medio acre, más medio acre. Tiene un cuarto de acre, más medio acre. Más otro cuarto de acre, medio acre de tierra. O sea, este otro lote pertenece también aquí a la casa. Tiene cortinas eléctricas. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 239-440-4104. Tiene todos los cierres de cortinas. Usted puede cerrar todas las cortinas a huracán. Tiene todos los cierres eléctricos de las cortinas. Para cualquier huracán. Esta casa está muy barata. Está en 285 mil dólares. Me dio acre, 2.300 pies cuadrados. Piscina, internet. Totalmente amoblada. Ya menos. Muchas gracias. Gracias.